Bueno, hoy tenemos un importante foro regional rumbo al Plan Nacional de Desarrollo. Van a ser cinco foros. Este es uno de los más importantes, obviamente, por la cantidad de población a la que podemos llegar. Hay que recordar que el 6 de marzo iniciamos lo que es la aplicación de las encuestas. Se están aplicando más de 7 mil encuestas a lo largo y ancho del territorio estatal a cargo del equipo de oportunidades. Y esa es una encuesta para definir prioridades de atención, tal vez infraestructura, tal vez empleo, seguridad, salud, etc. Y hoy estos foros que inician, que van a ser cinco, son para conocer propuestas más específicas, más técnicas y que obviamente serán contempladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo.